¿Todo bien? Este es uno de los tantos más famosos y conocen las letras para el cantar, no hay problema, dice así. De eche a vivo no más eche mi lleve, hasta el dolor de la copa de Yafucay, que esta noche de farra y de alegría, el dolor que hay en mi alma quiero ahogar. Es la última farra de mi vida, de mi vida muchacho que se va, mejor dicho se ha ido tras de aquella que no supo mi amor a presuntiar. Yo la quise muchacho si la quiero y jamás yo la podré olvidar, yo me emborracho por ella y ella quien sabe que hará. Eche a vos, o vaya, va y que en todo mi dolor, me diéndole de ahogar y si me amé, amigos, diganle que ha sido por su amor que mi vida nace fue. Y brindemos no más la última copa y tal vez también ella ahora estará ofreciendo en algún brindis su boca y otra boca febril. La besará es la última farra de mi vida, de mi vida muchacho que se va, mejor dicho se ha ido tras de aquella que no supo mi amor. Yo la quise muchacho si la quiero y jamás yo la podré olvidar, yo me emborracho por ella y ella quien sabe que hará. Eche a vos, o vaya a cantar, aunque todo mi dolor, me diéndole de ahogar y si me amé, amigos, diganle que ha sido por su amor que mi vida ya se fue. ¡Miris, dulce!